Hola chicos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y en esta ocasión les tengo un contenido algo diferente un contenido que no es lo habitual que yo subo al canal, aunque a este canal he subido prácticamente todo pero en esta ocasión tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas y que esta persona me respondiera la cual es una cosplayer costarricense, muy buena hay que decirlo, su nombre es Verónica Ureña Verónica, si, Verónica Ureña y pues estos videos los hago más que nada para que ustedes conozcan los cosplayers nacionales que hay en el país y si tu eres un cosplayer y quieres aparecer en uno de estos videos simplemente házmelo saber en la caja de comentarios y pues hacemos un video como este creo que si, eso sería todo, espero que les guste este video y pues si quieren más contenido como este háganmelo saber también en la caja de comentarios y pues lo seguiremos trayendo al canal si, espero que este contenido les guste, chao hola yo soy Finky Bubble, mi verdadero nombre es Verónica, yo soy Trey Pérez Celedón, pero por ahora estoy viviendo en Heredia mi primer cosplay fue en el 2006, este, en el camping, lleve a mi Gumi mi Gumi Shimizu de el anime chiqui, este, la verdad fue muy bonito aunque soy una persona muy vergonzosa y me doy mucha vergüenza pero no se, esa ya me animé hasta subirme a la tarima, no se como lo hice la verdad este, lo mejor y lo peor y lo mejor es que cuando a uno le piden fotos es bonito cuando reconoce el personaje que lleva a uno y le dicen ay que bonito cosplay regalame una foto entonces es como bonito porque la verdad es una persona que se fuerza mucho cuando hace un cosplay y lo peor y lo peor podría ser que, que a uno no le puede caer bien a todo mundo entonces, ay una vez se rosa con ciertas personas, no se ni por qué pero... mi mejor cosplay, la verdad tengo varios pero uno de los que me gusta mucho es Bishamon del anime noragami, la verdad desde que vi ese anime me encantó ese personaje y es uno de los personajes que la verdad me encanta y soy muy feliz cuando lo logro hacer así mi máxima inspiración es seguir haciendo cosplay mientras pueda porque la verdad es un pasatiempo que me gusta mucho, me entretiene mucho me gusta mucho cuando hago, intento hacer algún arma, algún traje, no se, eso la verdad me encanta demasiado me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, pero casi siempre tardo como una semana o un poquito más después, una semana haciéndolo un cut Llevo como... como 10 creo, 10 cosplays. La verdad prefiero... sí, yo puedo hacer cualquier cosplay mientras me guste sea de anime, alguna pelicula, alguna serie, algún videojuego, no sé, cualquier cosa. ¿Cuál es el personaje? Este... ya, la verdad miro varios. ¿Cuál es el personaje? Este personaje, la verdad, es un personaje que me guste, todos los cosplays que yo he hecho es porque, y los personajes me gustan, me parecen bonitos, más que todo es por eso, yo no hay un cosplay que no me guste. La verdad, yo no tengo problema con hacer cosplay, individual, grupado. Podría hacer cualquiera de los dos, casi siempre es muy individual, pero cuando sale algún cosplay con alguien más, la verdad, yo no tengo problema. ¿Cuál es el personaje que se hace? 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 Creo que no, no. Igual, si alguien habla con un mismo cosplay que no importa. Sí, pues, cada quien tiene derecho de hacer cosplay, entonces uno, a veces, algo lógico, que uno se enoje porque no lleven ningún personaje. Ya, a menos sería como que alguien hiciera el propio ahí, como por molestar, eso sería algo extraño, pero... Mi consejo para quienes al menos están empezando sería que hagan lo que les gusta, siempre van a ver malos comentarios, siempre va a aparecer gente extraña, no le hagan caso, no les den gusto, la verdad esto es muy bonito, el coste, yo fui un pasatiempo muy bonito, muy entretenido, entonces disfrútenlo. Este, aquí los dejo en mis redes sociales, por si alguien tiene gusto de seguirme. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!